Música Evita infecciones en la orina que suban tu glucosa Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión Amigos sean bienvenidos y por favor compartan, 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 compartan Bueno pues vamos a hablar de este tema que de verdad no es interesante Es súper interesante y obviamente esto está basado en que resulta que si el paciente no atiende oportunamente una infección de las vías urinarias Puede llevarlo a un descontrol de glucosa O sea imagínense que tan importante y que tan interesante está esta información Entonces pues les digo compartan, compartan, compartan Porque aquí les voy a decir que es lo que causa esa infección de vías urinarias Qué hay que hacer y adivinen, también les voy a decir quiénes son los que tienen más riesgos O sea un montón de cosas bien interesantes relacionados con la diabetes y las vías urinarias Así es que empiecen a compartir, compartan, compartan, compartan Y háganme saber dónde me están viendo Es decir en qué parte del mundo, en qué país, en qué ciudad Escríbanmelo aquí abajito para que yo sepa dónde están mis amigos conectados Acuérdense que a mí el celular no me dice quién está Me dice cuántos están, pero no me dice quiénes Solo me doy cuenta quiénes se conectaron cuando me saludan, cuando me escriben Cuando me dicen en qué parte del mundo están O sea cuando me mandan muñequitos Solo así me doy oportunidad de saber quiénes están Así es que compartan, compartan, compartan Bueno, podemos hablar de cómo evitar las infecciones de las vías urinarias Y esto está basado en que si el paciente tiene una infección Y no la atiende oportunamente Lo que se espera es que la glucosa se dispare Y obviamente la glucosa elevada Pues va a favorecer el descontrol y no es nada bueno, ¿verdad? Tienen que saber que el sistema urinario O sea, todo lo que es, sí, las vías urinarias Comprenden cuatro elementos muy importantes Uno, este riñón El riñoncito lo tenemos ¿Y qué creen? Que el riñoncito tiene un tubito, un conducto que baja Y que se conecta con la vejiga Imagínense, aquí tenemos los riñones Tienen un tubito que baja Y se conectan con una bolsita que tenemos más o menos por aquí Esa bolsita está... Precisamente está con esos conductos Es la bolsita Y finalmente esa bolsita Tiene otro conducto Que es por el que sale la pipí Que se llama uretra Entonces, fíjense qué tan importante es esto, ¿verdad? El riñón tiene dos tubitos Que se conectan con la vejiga Y la vejiga tiene un tubito por donde hacemos pipí Pues resulta, amigos, que esos tubitos Ese riñón y esa vejiga Pueden contener bacterias Y si tiene bacterias Mi glucosa se dispara Está increíble esto La verdad, yo estoy así de... ¡Wow! Tengo que compartirlos a mis amigos Que compartan, compartan, compartan Gracias por los que están compartiendo Un beso Todos los que me saludan Saludos, Cordiles Adela Piñón Un besote Adelita, gracias por estar aquí Fíjense Sí tienen que saber que el sistema urinario Es decir, todas las partes que les mencioné ahorita Del riñón, de la uretra, de la vejiga, del ureter Se encargan de eliminar todos los desechos del cuerpo A través de la urina O sea, para nosotros es súper importante el riñón Para nosotros es súper importante los conductos Para nosotros es súper importante la vejiga Para nosotros es súper importante la uretra Porque a través de esto vamos a eliminar los desechos de nuestro cuerpo Díganme si no es importante Claro que sí, porque todos tenemos desechos Y los tenemos que eliminar No se pueden quedar en el cuerpo porque son malvados Ahora, déjenme decirles que pueden comenzar Esto quiero mencionárselos de una manera muy clara Porque de verdad traté de hacerlo de una manera que sea muy sencilla Quiero que sepan que los riñones filtran todos los desechos del cuerpo Quiero que se imaginen que los riñones son como unas coladeras Pasa la sangre y el riñón filtra Y deja lo que sirve y tira lo que no Fíjense que tan importante Ahora, déjenme decirles algo El riñón en teoría Digo, obvio, es una explicación muy infantil Pero imagínense que ese riñón es una coladera de acero Fuerte, rígida Con la capacidad de filtrar durante muchos años Cuando el paciente tiene diabetes Esa coladera cambia Y se vuelve una coladera de plástico Entonces es más débil Por eso tenemos que atesorar nuestro riñón Porque esa coladera es más vulnerable ¿Ok? Ahora, la orina desde el riñón va a bajar Como les decía, por el ureter Y va a llegar a la vejiga Y una vez que llega a la vejiga Se va a salir ¿Ok? Por la uretra Ahora, ¿cómo puedes suponer Que tienes una infección de vías urinarias? ¿No? O sea, por... Ok, primero Lo más común Es que cuando hay una infección de vías urinarias El paciente pueda tener la glucosa alta Puede o no ¿Ok? Puede o no Pero hay muchos pacientes que tienen la glucosa alta Y dicen, pues es que yo me porto bien Como saludable Doctora, le echo ganas Y yo no entiendo por qué Pero... Pero, pues tengo mi glucosa alta Entonces uno se pone así como a pensar Y dice ¿No será que mi paciente Tiene la glucosa alta? Ah, pues ya la haces de estudio La haces un examen general de orina La haces una química sanguínea Una biometría hemática Y pues si ves la glucosa Una biometría hemática La haces una biometría hemática Y la haces una hemoglobina glicosida Y dices Ah, mira, en su ego En su examen general de orina Dice que trae una infección ¿Y qué creen? Que los estudios de sangre Me están diciendo esto u otro Entonces, eso es muy interesante ¿Verdad? Quiero mencionarles Que esto puede hacernos sospechar Que traemos una infección ¿Verdad? Entonces, chéquense Hagan su examen general de orina Antes de echarle la culpa al riñón ¿Ok? Porque a veces no es así Tienen que saber Que van a sentir O pueden sentir dolor En el abdomen Llega a ser muy común En la parte baja El paciente va a tener Una necesidad imperiosa De que ir a hacer pipí Está así como Ay, ya quiero hacer pipí Ya quiero hacer pipí Ya quiero hacer pipí ¿No? Esa necesidad urgente de orinar También puede sentir dolor Cuando hace pipí Puede sentir ardor Hagan de cuenta Que es como Si orinaran vidrios ¿No? Así como si orinaran ácido Es muy, muy intenso Arde muchísimo Cuando una persona Tiene una infección De vías urinarias Hay pacientes Que inclusive Pueden tener Sangre en la pipí O sea, imagínense Puede haber un sangrado Por la presencia De bacterias En todo lo que es El sistema urinario También puede haber Dolor de espalda Normalmente es en la espalda baja Hay quienes manifiestan dolor En la región inguinal El paciente Pudiera tener Náuseas Pudiera tener Vómito Pudiera manifestar Fiebre Pero ya para que llegues A esto Es porque tu infección Está súper agresiva Ya la dejaste pasar Mucho tiempo No la atendiste Oportunamente Imagínense El paciente Cuando una infección Puede sentir Escalofríos Puede tener Como les decía La necesidad de orinar Frecuentemente Habíamos dicho Que imperiosamente O sea Rápido, rápido Quiero hacer pipí Quiero hacer pipí Y hay quienes Aumentan la frecuencia Es decir Si hacen pipí Tres veces al día Pues ahora la hacen diez ¿No? O sea, cada rato Cada rato Dienen que hacer pipí Tienen Hay quienes tienen Pus en la orina O sea, imagínense Que orines Y que se ve así Como espumocito Y todo Pus en la orina Hay orina Que llega a ser Muy turbia O sea, como que muy Así como que se ve Rarita ¿No? Puede haber olor Fíjense Hay veces que cuando hay Una infección de vías urinarias El olor de la orina Es así como que Ay, como que está muy fuerte ¿No? O sea Y hay dolor Como les había mencionado Abdominal Tienen que saber Cómo es la estructura Quiero que quede claro Cómo es la estructura Para que entiendan Por qué llega a ser Más peligrosa La infección de vías urinarias Bueno, los dos En hombres y mujeres Pero por qué es más frecuente En las mujeres Escuchen esto Tenemos el riñón El riñón tiene un conducto Que cae O más bien Que llega a la vejiga La vejiga es un globito Entonces tengo Dos riñoncitos Que tienen un tubito Que va al globo Donde hay pipí ¿Ok? Ese globito la almacena Y luego ese globito Tiene un popote Que es el que sale Del cuerpo Para que hagamos pipí Fíjense En una mujer Ese popote es muy chiquito Es muy corto Entonces Si una mujercita Tiene bacterias Por ejemplo En la región genital La bacteria puede subir Rápido por ese tubito Rápido Sube, sube, sube Y provoca una infección En un hombre Es más difícil Porque la uretra Es más largo O sea ese tubito Ese que viene De la bolsita De la pipí Del globito Es más largo Entonces a la bacteria Le cuesta más trabajo Subir por ese tubo Pero eso no significa Que el paciente De varón No va a tener infecciones Por supuesto Solamente le cuesta Un poco más de trabajo Ahora ¿Qué es importante mencionar? En un varón Cambia la estructura En un varón Tenemos Los riñoncitos Los tubitos Que van a la bolsita Que es la vejiga Y de la vejiga Sale el popote Pero ¿Qué creen que hay? Antes de Una bolita Que se llama próstata Y por esta bolita Una pelota Por ahí pasa el conducto Entonces el globito Está así Luego tiene una pelotita Que tiene un hoyito Para que pase el tubo Y hagamos pipí Bueno en este caso El hombre ¿no? Bueno pues resulta Que esa próstata Si crece Dificulta La salida De la pipí Oh Que interesante ¿Verdad? Fíjense Vamos a hablar De los factores De riesgo Es decir ¿Quiénes son Los más propensos? Uno Mujeres Aquellas que tengan Bueno las mujeres Tenemos la uretra Más corta Este popote Es más chiquito Somos más vulnerables A las infecciones Aquellos que Por ejemplo Tengan Las mujercitas O sea Como la uretra Está muy cerca En el caso De las mujeres Está muy cerca Este tubito Del ano El riesgo De infecciones Más alto En embarazadas El riesgo Es más alto Imagínense Embarazadas Con diabetes Pues el riesgo Es altísimo De infecciones Compartan 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 Y escriban De qué parte Del mundo Me están viendo Nadie me está diciendo Dónde están conectados Yo estoy todo Tengo un ojo Al gato Y otro al garabato ¿Ok? Este Ok Obstrucciones Si yo tengo una obstrucción Porque mi próstata En el caso de un hombre Crece O reduce La luz del tubito Voy a ser más propenso Para infecciones Fíjense Cálculos renales Si tengo un cálculo renal Voy a ser más propenso Si la uretra Que es Este tubito Este popotito Está estrechito Se hace más delgadito Ahí viene el problema Y bueno Como les decía Si la próstata crece No sé La próstata se agranda Aquellos que tengan Un sistema inmunológico débil ¿Quiénes son? Adivinen quién Los pacientes con diabetes También los pacientes con VIH Y no menos importante Aquellos pacientes Que fueron trasplantados Que tuvieron Un trasplante renal Y que toman medicamentos Para evitar el rechazo O sea Fíjense nada más Hola ¿Cómo estás? Colocha 1 Un besote Gracias por estar aquí José Rincón Un besote Escríbanme Salúdenme Como todos mis amigos Ahora Sí quiero mencionarles Que también Pues somos Sí somos O son más propensos Bueno Yo no tengo ese problema Pero ya saben Que me encanta hablar Como si yo no tuviera Este El paciente con diabetes Es más propenso A infecciones de vías urinarias Porque los nervios Que te ayudan A avisarte Que tu De que tu Pelotita Que tu vejiga Que tu bolsita Ya se llenó de agua No te avisa Entonces Se queda más tiempo La orina En la bolsita Y obviamente Esto provoca Que las bacterias Puedan ascender Sí es importante Mencionar Que también hay riesgo En aquellos Que usan sondas Cuando ha habido Una cirugía Seguramente Muchos de ustedes Han experimentado Una cirugía En la mujercita Pues meten Un tubito ¿No? En una sonda Para que Pues por ahí Se drene la pipí En un varón Exactamente Se pone un tubito Y esas sondas Pueden ponerte En riesgo De una infección De vías urinarias Fíjate Que interesante Y Aquellas enfermedades Que provoquen Que La pipí En lugar de que Se quede Donde debe estar En el lugar Donde debe ir Descendiendo Se regrese O sea Lo normal es que Del riñón Pase a la vejiga Y de la vejiga Salga del cuerpo A través de un tubito El popote Pues hay enfermedades Que hacen que La pipí No se maje Sino que Estén regresando Y ahí es donde Empiezan los problemas ¿Verdad? Ahora ¿Qué puede provocar El que tengas Una infección Y no la atiendas? Una Enfermedades renales ¿Ok? Te va a llevar a eso Te puede llevar A hipertensión arterial A lo que viene siendo La propagación De estas bacterias A nivel sistémico Que pongan de eso Tu vida Y bueno Pues puede También generar Complicaciones En las mujeres Embarazadas Favoreciendo La presencia De bebés Con bajo peso Al nacer Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Doctora Ya me dijo Que las infecciones En la pipí Me pueden llevar A que mi glucosa Se eleve Sí Porque acuérdense Cuando hay bacterias En el cuerpo Aumenta la glucosa ¿Ok? Si yo tengo La glucosa alta Las bacterias Se multiplican Si ya se multiplicaron Las bacterias Va a subir Aún más Mi glucosa Eh Elis Elsie Elsie Desde España Un besote Desde España Entonces Las bacterias Hacen Que se sube La glucosa Cuando la glucosa Está alta Las bacterias Incrementan Cuando yo tengo Más bacterias Más se me sube La glucosa Cuando tengo La glucosa alta Se multiplican Más las bacterias Entonces Dense en cuenta Como una infección De vías urinarias Puede hacer que Mi glucosa Suba 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 Y es peligrosa Entonces Yo tengo Que identificar La infección Y tengo Que atenderla ¿Ok? Primero ¿Qué vamos a hacer? Prevenir O lo primero Es prevenir ¿Y cómo vas a prevenir? Tomando suficiente agua Cuando una persona Toma agua Está Está tirando líquidos Está Y está barriendo Con las bacterias Que van subiendo Que van subiendo Las barre Y las barre Y las barre Y no permite Que tengan la capacidad De ascender ¿Ok? Es un buen tip Otra Orinar Gracias por las 50 estrellas Berta Un besote Berta me regaló 50 estrellas Berta me regaló 50 estrellas ¡Sí! Un beso Berta Gracias Que Dios nos multiplique En tu hogar De verdad Entonces Yo tengo que Si yo tengo la necesidad De orinar Así Vete al baño A hacer pipí No te aguantes Si tú permites Que la pipí Permanezca en tu vejiga En ese globito No te sorprenda De que las bacterias Tengan la oportunidad De ascender Por la Por el ureter Y llegue al riñón Tiene sentido Si tú las eliminas Pues se salen Y ya no te dan problemas Pero si no Ahí vienen los problemas Yo digo No te aguantes Para ir a hacer pipí Ve, ve, ve Cuando lo necesites ¿Verdad? Por favor Hay que limpiarse De una manera correcta Sobre todo Las mujercitas No es conveniente Que una mujer Se limpie De atrás De la región anal Hacia la región frontal Así no No debe de ser así Porque arrastra las bacterias De esta región contaminada Donde está la popó Hacia la región Donde está la ureta Entonces Ahí van a haber infecciones Entonces Por favor No hagan esto Es al revés De la parte frontal Del cuerpo Hacia atrás Arrastras mejor La pipí Para atrás ¿Verdad? O sea, mejor Bueno, haciendo una buena limpieza También es importante Que vacíen La vejiga Después de tener relaciones sexuales Es decir Si tuviste actividad Después de la actividad Ve al baño Y haz pipí Y esto puede reducir Mucho Las posibilidades De una infección Para mí Esto es increíble Porque puedes prevenir Ahora, ya una vez Ahora, ya una vez que tu doctor Te dijo Oye, te hice un examen General de orina Porque cumpliste con los criterios Fíjate que noté Que tenías el dolor En la espalda Yo hice unas pruebas Y, ¿no? Pues sí salió positivo Y luego tenías escalofríos Te ardía para orinar Tu pipí estaba medio espumosa Dices que estaba muy concentrada Y que huele feo Y te mandas a hacer el examen General de orina Y resulta que sí Traes una infección Ah, pues te van a mandar antibiótico Así de fácil Te van a mandar antibiótico Si el antibiótico no funciona ¿Qué crees que hace el médico? Te manda un urocultivo Es decir ¿Quieres saber Qué bacteria es la que te agredió? ¿Qué apellido tiene esa bacteria? Y nos dice Que antibiótico La mata Sin error ¿Por qué creen que es tan importante? Vean nada más ¿Por qué es tan importante? Y bueno El médico te va a dar así Antibióticos Y te va a ayudar A que esto se resuelva Entonces una infección De vías urinarias Sí te puede subir la glucosa Entonces por eso es tan importante Dense cuenta Cuando ustedes van al doctor Sí o no Dentro de sus estudios Les pide examen general de orina Un ego ¿No? Porque todos sospechamos No, no, no No vaya a ser el diablo Que la glucosa la tenga alta Y no por lo que come Sino porque trae una infección Ah, pues chéquense No se dejen No se dejen Una infección de vías urinarias No atendida ¿Ok? O tal vez son los teléfonos O tal vez son los teléfonos Ya no me regañen Oigan, pero no me han dicho De qué parte del mundo Me están viendo Escríbeme aquí De qué parte Ahora Sí les voy a pedir De favor a mis pacientes Que eviten tomar bebidas Como son los refrescos Los jugos envasados No nada más Porque tengan azúcar Y que te disparen la glucosa No nada más por eso Sino también porque Esas bebidas No te dan la oportunidad De hacer un buen barrido ¿No? O sea Y como no puede ser Un buen barrido Como debiera ser Estás deshidratado Muy frecuentemente Pues naturalmente Las bacterias Se pueden quedar En este sistema Y entonces vas a ser Más propenso Para las infecciones Por eso es tan importante ¿No? O sea, bueno Para mí lo es Muchísimo Pues ahí se los dejo De tarea ¿No? Entonces Ahí les van los teléfonos Ya no me regañen Ya los leí Ya los leí Desde Catepec Estado de México Colocha Un besote Ay Ella vive cerca Fíjense Nosotros estamos aquí En el World Trade Center Ciudad de México Desde El Salvador Luis Germán Hernández Flores Un besote Luis Gracias por estar aquí Entonces Ahí les van los teléfonos Para los que quieran Agendar cita Ya sea conmigo O con mi equipo de trabajo ¿Se han preguntado ¿Quién es mi equipo de trabajo? Ahí les va Tenemos Tenemos médicos expertos En dolor neuropático O sea Les quita el dolor Tenemos médicos expertos En circulación Si tienes problemas De circulación Aquí tenemos A los médicos expertos Si tienes problemas Del control de tu glucosa Aquí también tenemos Esos médicos ¿Ok? Y si yo tengo La glucosa alta ¿Cómo la puedo bajar? ¿No has visto mis videos? ¡Qué mala onda Caril Hugo! Hay un montón de videos Que te digo ¿Cómo? En YouTube Búscame en YouTube Y ahí hay un montón Vélos Échale un vistazo Este Blanca Mesa Ah excelente Desde Progreso Un beso Un beso Hasta Progreso Entonces ¿Qué les decía? Ya se me olvidó Estaba echando chisme Así que tenemos Médicos expertos En neuropatía Médicos expertos En circulación Yo que me dedico Al cuidado de heridas Lesiones Me dedico A prevenir La neuropatía O a controlar Los primeros Indicios De la neuropatía Tenemos Este También Podólogos Expertos En diabetes Tenemos Cardiólogos Tenemos Ortopedistas Tenemos Ortesistas Bueno Tenemos un número Importantísimo De profesionales De la salud Que me ayuden A cuidar De ustedes Entonces Agenden citas Ahí les van Los teléfonos 55 90 01 199 ¿Quién me va a ayudar A escribirlo? A ver ¿Quién me va a ayudar? Porque ustedes Siempre me ayudan Y yo no puedo Y no porque no quiera Sino porque mi celular Es la pantalla Ahí les va 55 90 01 19 19 9 9 Ahí está Un teléfono ¿Vale? Ahí les va otro ¿Ya están listos? ¡Eso! Colocha 1 Colocha 1 Sí me ayudó A escribir Fíjense Ella sí es Mi cuatacha De Facebook Ahí les va otro teléfono 55 26 51 6 1 0 7 Espérense Espérense Que también me ayudó Consuelo A ver Consuelito Consuelito ¿Dónde estás? Consuelo Consuelo González Un besote Gracias Gracias por compartir Y Elizabeth Quiroz También Ustedes sí son mis cuatachos Ustedes sí son mis cuatachos Ahí les va otro teléfono 50 Ay miren Ya me ayudó Edith Vázquez Un beso Edith Ella me hizo favor Adotar el 55 26 51 6 1 0 7 Igual que María Luisa Briones O Colocha De verdad Gracias Colocha Consuelo González Un besote ¿Me podrán ayudar con el último? Por favor Ahí les va Ayúdenme todos ¿Va? A ver quién es el más rápido del oeste El sí Reyes también me ayudó Gracias El sí Ahí les va 55 82 16 24 93 A ver Vamos a ver Quién me hizo favor Escribirlo Te lo repito 55 82 16 24 93 A ver A ver A ver María Luisa Briones Ella fue la primerita ¿Quién fue el segundo? Consuelo González Fue la segunda ¿Quién fue el tercero? A ver ¿Quién fue el tercero? Yolanda Reyes Muchísimas gracias Colocha 1 La número 4 ¿Quién más? ¿Quién más? Elizabeth Quiroz Fue la número 5 El sí Reyes Núñez La número 6 Mu Contreras La número 7 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya? ¿La más 7? Ay, qué mala onda Bueno, pues fueron los 7 mejores Fíjense Ellos fueron los mejores Porque sí me ayudaron Sí me ayudaron Saludos Saludos El Paso Texas Cecilia Cruz Un besote Ceci Gracias por estar aquí Comparte, comparte, comparte Telmo Queme Ay, Telmo Me ayudó Fíjense Él fue el 8 Él fue a mí A todo Dar ese Telmo Gracias Telmo Telma Telma, discúlpame Es que no vi Porque es la Ah, mira Ya, ahorita ya la veo Con mi uniforme Telma Telma, queme Eso Muchísimas gracias Amigos Que Dios me los bendiga Los amo infinitamente Gracias por compartir Compartan, compartan, compartan Acuérdense que si a ustedes Les gusta mi contenido Y quieren que lo siga haciendo Compártanlo Porque es la única manera En que yo sé Que les gusta Entonces Compartan, compartan, compartan Los quiero mucho Que Dios me los conserve Y nos vemos en la siguiente transmisión Gracias L, L, da ¿Qué dice? Lida Ah, Lida Es Lida Lida de nieto Gracias Colucha Gracias por estar aquí Fabián Saludos desde Bolivia Un besote Los quiero Bye, bye Lida 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 Lida